Hola, mi nombre es Aide Contreras Marín, soy integrante de la organización Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos AC en Tehuacán, Puebla y participo en la campaña Distancia Segura y Sin Violencias para recordarle a las mujeres del Estado de Puebla y de México que adentro y afuera no están solas. Juntas continuaremos exigiendo a las autoridades acciones efectivas para nuestra protección y seguridad, trabajando por una nueva normalidad sin violencias.